Así es, hoy nos encontramos en el cierre, en el marco de la articulación con la Secretaría de Gobierno Abierto de la Municipalidad en el nuevo trayecto que es la entrega de certificados. La entrega de certificados a 155 personas que participaron en los 5 centros que había propuesto la Municipalidad. Así que bueno, acá estamos cerrando este ciclo con la entrega de más de 150 certificados a los vecinos que participaron. ¿Y cuántos proyectos se han presentado para el presupuesto participativo que hayan participado de los talleres de la Universidad de Barria? Aproximadamente unos 50 proyectos fueron los que salen desde los sectores que nosotros participamos en el taller de formulación de proyectos. Los vecinos se sintieron cómodos, trataron de sacarse todas las dudas y bueno, a partir de eso, de unos 49, 50 proyectos son los que tuvieron viabilidad y que hoy ya están disponibles para el 2 y 3 de diciembre pasar a la votación. ¿Cuáles son algunas de las demandas que surgieron en los proyectos que elaboraron los vecinos? Desde deporte, salud, hasta proyectos de infraestructura bastante amplios. Así que bueno, realmente desde la Universidad Barrial estamos extremadamente conformes. Y bueno, ahora vamos a hacer la etapa volativa de la Universidad Barrial, haciendo encuestas a los vecinos que participaron para ver en qué podemos mejorar el año que viene y en qué podemos también ayudar en este esquema de formulación de proyectos, no sólo para el presupuesto participativo, sino para diferentes programas, tanto del área municipal, provincial y nacional. Teniendo en cuenta la convocatoria que hubo, el éxito que tuvo esta articulación, ¿van a continuar las actividades para el año que viene? Sí, seguramente que sí, tenemos que sentarnos nuevamente para empezar a proyectar el 2017, pero sí, nosotros estamos conformes, desde el municipio también están conformes, así que bueno, será sentarse y proyectar para el 2017 cuáles van a ser los programas en que vamos a trabajar en conjunto.